Bienvenidos a Magikardistry.com Mi nombre es Julio Rivera y yo vengo a enseñarte uno de los trucos de magia que más me ha engañado de toda la historia Es un truco de magia que puedes hacer en cualquier lugar y momento sin ningún tipo de preparación ni nada extraño Simplemente estás siempre preparado, siempre puedes hacerlo y no tienes que llevar nada encima Y vas a poder sorprender tanto a gente que no tiene ni idea de magia como a magos profesionales De verdad, es brutal, a mi cuando me lo hicieron es que no conseguía explicarme como estaba hecho Pero es un truco de magia que hay que experimentar en persona, no es un truco que yo pueda hacerte ahora en cámara Es un truco que tú tienes que vivir a menos de un metro de distancia y decir ¿Cómo es posible que me esté haciendo esto, que me esté adivinando todo esto? Porque puedes adivinar cartas escogidas, nombres, colores, números, pensamientos, objetos, lo que te dé la gana Puedes adivinar casi cualquier cosa Así que, para que entendáis el verdadero potencial que tiene, os voy a contar la historia de cómo fue la primera vez que me hicieron este truco de magia Para que entendáis de verdad cómo voló completamente mi cabeza Esto fue básicamente en octubre de 2018 Si os acordáis, en noviembre de 2019 fue cuando lancé este proyecto de magicardistry.com de la tienda y de la escuela Ahí fue cuando nació Pero antes de lanzarlo, yo estuve preparando varios DVDs exclusivos DVDs en los que algunos magos muy muy top os enseñaban algunos de sus efectos de magia Me fui a Sevilla a grabar Cashflow con Tati Gómez Me fui a Barcelona a grabar The Byte con Mike Nuyari Y me fui a Granada a grabar Workest Trayology y Visual Trayology con Julio Montoro Que todo es DVD, si os interesa lo tenéis en magicardistry.com Entonces, en el viaje a Granada, Julio Montoro me enseñó este efecto Básicamente estábamos en un centro comercial grabando el tráiler del DVD de Visual Trayology Que son como tres efectos super visuales que os va a enseñar que son perfectos para redes sociales o lo que queráis utilizarlo Está muy muy guay y lo grabamos ahí en el centro comercial Que quedó algo muy chulo y la verdad que estoy muy contento del tráiler Y luego cuando terminamos fuimos a comer Me acuerdo que fui a un Five Guys que yo no lo había probado nunca en mi vida Y cuando terminamos de comer me dice Mira, déjame la baraja, te voy a enseñar una cosa Yo claro, yo no sabía que en ese momento estaba a punto de estallar completamente mi cabeza Entonces, yo cogí la baraja y se la dejé Y me dijo, bueno, primero mezcla, mezcla Entonces yo mezclé mi propia baraja O sea, yo sabía que era una baraja completamente normal porque era mi baraja que yo había traído O sea, era la baraja que había estado utilizando para enseñarnos cosas Eso que quedas con magos y compartes ideas Pues era mi propia baraja Él no tenía nada preparado En ese momento me dice, mira, coge la baraja y te voy a enseñar una cosa Así que yo la mezclo, se la doy y me dice, mira, coge una carta Yo no miro Él se apartaba así un poquito la mirada Yo cogí una carta, sacaba una carta La mirada y me dice, ¿a que la adivino? Y yo no creo que la adivine porque es que es imposible que haya visto nada Pero a ver, y de repente dice, cuatro de corazones Y ahí estaba el cuatro de corazones Claro, en ese momento yo me puse a pensar y dije, bueno A lo mejor, a lo mejor, cuando se la he dado Ha visto la última carta y me ha hecho un forzaje Que la ha hecho muy bien, sí que me doy cuenta Que los forzajes son unas técnicas que utilizamos los magos Para que cualquier persona escoja la carta que nosotros queramos Pero para eso hay que hacer ciertas formas Como que nos diga basta donde quiera O seguir un poquito el ritmo Hay como varias técnicas En mis canales de YouTube, tanto en este Magical District como en el de Jotario Magia Tengo alguna explicada, pero básicamente yo tenía esa teoría Pero en verdad me parecía muy extraño Porque había sido muy limpio la forma en la que yo había escogido una carta Pero el tío me dice, no, no, espera, que te lo repito Mira, mezcla más la maraja Mezclo, creo que se ha caído una carta, pero bueno Mezclo un poquito Y de nuevo me dice, mira, coge una carta La que quieras Yo en este momento digo, vale Que no me haga un forzaje Voy a escoger una libremente Entonces hago una rebuscada y saco una Y digo, no, no, mejor Esta de aquí, yo que sé, esta La saco Miro y me dice, siete de picas Y yo, no puede ser O sea, no puede ser que estés adivinando las cartas Es imposible que lo vea Porque él está en todo momento girado Me dice, esta vez vamos a hacerlo más difícil todavía Me dice, coge una carta Y antes de mirarla te la voy a adivinar Vale, entonces él estaba así girado cara abajo O sea, él era imposible que mirara nada Coge una carta Saco una carta Yo ni siquiera la he podido llegar a ver Y me dice El diez de tréboles Yo ni siquiera la había visto O sea, yo todavía no la había visto Y de repente ¡Pum! Ahí está El diez de tréboles Pero para hacerlo todavía más complicado Me dice, mira Es que esta vez Vas a coger tú la baraja Y tú vas a sacar la baraja Él estaba así O sea, yo de hecho me voy a poner así Voy a intentar sacar una carta a una mano Para que os imaginéis un poco la situación O sea, yo no conseguía encontrar forma Porque él estaba en todo momento girado Sin mirar Tapándose la vista Y es que no había forma O sea, él me daba una carta Yo la sacaba Y él la adivinaba Dos de diamantes Y ahí estaba el dos de diamantes Adivinaba todas y cada una de las cartas Con una baraja completamente normal Que la baraja era mía Era imposible que él Lo hubiese tocado Pero lo peor es que él me da A mí la baraja Yo tengo la baraja en este momento Yo saco una carta Y nada más empezar a sacarla O sea, la baraja está mezclada Él está así con los ojos tapados Y nada más empezar a sacarla Imagínate, saco esta Él ya dice El cuatro de picas Y de repente miro El cuatro de picas Y digo, es que no puede ser O sea, estaba yo sacando la baraja Él estaba ahí con los ojos cerrados Saco otra carta a cualquiera Por ejemplo, esta de aquí A ver Que consiga sacar a una mano Reina de picas Y de repente Reina de picas Y empezaba a adivinar Todas, todas las cartas Que yo sacaba O sea, quiero que os imaginéis La situación Realmente cuando un mago Hace un efecto de magia Primero Si fuerza una carta Es como Oye, dime basta cuando quieras O va siguiendo mucho el ritmo O hay diferentes forzajes Para hacer, ¿no? Lo típico de Dime basta cuando quieras O este tipo de cosas Ahí era completamente limpio Me ponía todas las cartas Escogía la que le da La que yo quería realmente Él estaba con los ojos tapados Girado Imposible que viera nada Y yo sacaba la carta Que me daba la gana Y la sabía incluso Antes de que yo la pudiese ver O sea, el momento En el que yo la estaba sacando Él ya sabía Que carta había escogido Algo completamente imposible Y lo mejor Es que esto no solo servía Para cartas Podías escribir Un nombre en un papel Que él lo podía adivinar Podías Reescribir un objeto Un número Cualquier tipo de pensamiento El pin del teléfono móvil Lo que sea Todo era capaz de adivinarlo Y entonces fue Cuando me enseñó el secreto Y así que me voló Completamente la cabeza Y vi que esto Era 100% brillante Era súper, súper buena idea Y es cuando yo he empezado A utilizarlo Y lo hago muchísimo Así que ahora vamos A aprenderlo Pero antes te quiero pedir Que por favor dejes un like Y te suscribas Porque este es un secreto Muy, muy valioso Que te va a servir muchísimo Y te aseguro Que vas a conseguir Muy buenas relaciones De asombro De alegría De incredulidad De no saber Qué está ocurriendo Gracias a esta idea Que puedes llevar siempre encima Súper fácil Y cualquiera puede aprender Así que por favor Valora este conocimiento Que estoy compartiendo contigo Déjate un fuerte like Que me apoya muchísimo Y suscríbete Que la mayoría de gente Que ve mi canal No está suscrita Y quiero llegar ya A que este canal Sea uno de los más grandes De magia Para expandir Este arte por el mundo Así que hazlo ahora mismo Déjate un like Y suscríbete Y ahora sí Y ahora sí Vamos a ver Cómo funciona Este trucazo Que de verdad Es espectacular Una pequeña corrección rápida Antes de continuar Y es que me he dado cuenta Que al principio del vídeo He dicho que el proyecto De Magikard Street Lo lancé En noviembre de 2019 Y no Fue en noviembre de 2018 En agosto, septiembre Y octubre de 2018 Grabé esos DVDs Y en noviembre Lancé la tienda Con todos esos proyectos Que por cierto Si os dais cuenta Dentro de nada Cumpliremos tres años de vida Y por supuesto Lo vamos a celebrar A lo grande O sea Ahora empieza La mejor época del año Para hacer todas tus compras De trucos de magia Barajas Cursos, etc Porque vamos a hacer precios Loquísimos Y ofertas loquísimas Empezando este Halloween Que vamos a hacer Nuestra famosa oferta De regalo asegurado En todas tus compras En las que te vas a llevar Un montón de regalos gratis Simplemente por comprar Cualquier cosa en nuestra tienda Y luego en noviembre Haremos Black Friday Y celebraremos Los tres años de vida Con ofertones espectaculares En la tienda Luego haremos Cyber Monday A final de noviembre De principio de diciembre Con todos nuestros cursos En descuento Y luego vendrá Navidad Así que prepárate Estate muy atento A nuestras redes sociales De Magikardistri Porque va a ser Locurón completo De verdad O sea Esta es sí o sí La mejor época del año Para comprar cualquier cosa A los mejores precios De hecho Si entras ya mismo En magikardistri.com Barra Halloween Que tienes el link En la descripción Y en las tarjetas Ya puedes dejar tu correo electrónico Para que te vaya avisando De estas ofertas Antes que nadie Así que ahora sí Vamos a ver Como funciona Este trucazo De magia Bueno lo primero Que tienes que saber Es que en este efecto Como en cualquier otro efecto Realmente Lo más importante Es hacer una buena presentación Un buen acting Para que la persona A la que le está haciendo El truco de magia Se lo crea Eso es lo que me hicieron a mí Y por eso me voló Tanto la cabeza Y eso es lo que yo hago Cuando enseño este efecto de magia A cualquier otra persona Porque el método Es súper 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 fácil Lo único de lo que consta Es de utilizar elementos Que haya encima de la mesa Que creen reflejos Por ejemplo Imaginaos que estáis en un restaurante Y hay cubiertos encima de la mesa Eso lo podéis utilizar O lo típico de tener el móvil también Ahí encima de la mesa De forma casual Cualquier cosa similar También una tarjeta de crédito A lo mejor Unas gafas que reflejen Necesitamos objetos que reflejen Porque eso es lo que vamos a hacer Básicamente nosotros vamos a ver Ese objeto que va a reflejar La imagen Que queremos adivinar Por ejemplo Como podéis ver aquí Si yo el móvil lo tengo apagado Refleja la carta Eso es lo que ocurre Crea un reflejo Y nosotros lo vemos Pero por supuesto Tenemos que hacerlo de forma Camuflada Que era lo que me hacía Julio Montoro Cuando me hacía este efecto O lo que yo hago Es decirle a la gente Mira Cojo una carta Yo voy a estar así Completamente cubierto Pero claro Cuando yo me tapo aquí Mis ojos sí que pueden ver La pantalla Entonces yo veo Hacia la pantalla Y la pantalla refleja Lo que el espectador está cogiendo Yo aquí puedo ver perfectamente Las cartas O sea Como un espejo prácticamente Yo desde aquí puedo ver Que por ejemplo Esta carta es el as de corazones Que por ejemplo Esta carta es el 8 de tréboles De hecho puedo encontrar Cartas concretas Imaginaos que quiero encontrar El Voy a mezclar para que lo veáis El 7 de diamantes ¿Vale? Imaginaos Voy a intentar encontrar El 7 de diamantes Yo puedo empezar a pasar cartas Y cuando vea Mira De hecho aquí está el 7 de corazones Aquí está el 7 de tréboles Pero necesito el 7 de diamantes Así que voy a buscar El 7 de diamantes Puedo empezar a pasar Y cuando lo vea Aquí está Lo saco directamente O sea Realmente Las utilidades son muchísimas Porque podéis hacer efectos De encontrar cartas De adivinar pensamientos Podéis decirle a una persona Que escriba algo en un papel Que lo ponga cara abajo Para que sea imposible de verlo Y yo aquí estoy leyendo perfectamente Juan Lo leo a través del móvil O igual que puedo leerlo A través de este cubierto Que también refleja Al final son utilizar Objetos reflectantes Que estén ya en la mesa Que no generen sospeitas A lo que no podéis hacer Es ir a un sitio Y decir Mira te voy a hacer un truco de magia Espera que coloque aquí el móvil Espera que me coloque esto A ver Vale ahora Cojo una carta No porque se van a dar cuenta Vosotros lo tenéis ahí Que es lo que por ejemplo Me dice Julio Montoro Julio Montoro tenía el móvil Encima de la mesa Todo el rato Los cubiertos Y los objetos que tenía por ahí De obviamente que acabamos de comer Y entonces en ese momento Después de todo eso Cuando los objetos No tenían ninguna importancia Porque habían estado De todos los momentos Cuando me dio la baraja Y me dijo Fíjate te voy a enseñar una cosa Me dijo Cojo una carta Y de forma muy sutil Él iba mirando aquí Y iba viendo las cartas Que cogía Y luego se tapaba así Y claro Al taparse así Fijaos que yo Por aquí debajo Puedo ver perfectamente Ahora lo estoy viendo Pero aquí parece que esté tapado Pero estoy viendo perfectamente Entonces aquí veo Esa parte O incluso a veces miraba Y se giraba así un poquito Para que no se notara Porque al final Lo único que buscaba Era el ángulo Para ver el reflejo a la perfección Y cuando yo cogía Imagínate que Julio Montoro Está delante Lo mismo Porque él veía Como yo cogía la carta Lo único que tenías que hacer Es colocarse un poquito Y ya está Y ese es el secreto De verdad Cuando ves el secreto Dices Ostras que cosa más obvia Que cosa más fácil No va a funcionar Pero sí que funciona O sea es que la mayoría De cosas en el mundo de la magia Son así de sencillas La gente se cree que son todo Cosas súper complejas Que si tienes imanes Hilos Y engranajes por ahí Que te ayudan a esconder Y a hacer aparecer las cartas Cuando es todo Puramente presentación Contar una buena historia Que la gente se lo crea Y esto funciona Funciona a la perfección Porque lo puedes hacer En cualquier lugar y momento El móvil lo llevamos Todo el mundo encima Siempre lo dejamos encima La mesa Es lo típico O hay un cubierto O hay una bola como esta Que puede reflejar Cualquier cosa Una gafa Lo que sea Y podemos utilizar Una baraja que haya por ahí Podemos utilizar Un trozo de papel Y que escriban algo Un número Lo que sea Lo importante es contar Una buena historia Y hacer que el espectador Se lo crea Lo que hizo Julio Montoro Fue ir poco a poco Primero me dijo Coge una carta Y la adivinó Y yo creía que era un forzaje Luego me dijo Mira me voy a tapar Se tapó Y la consiguió adivinar también Ahí ya me empecé a mosquear Porque era con mi baraja Y luego me dijo No mira es que me voy a girar completamente Saca una Antes de ni siquiera yo mirarla Ya la había adivinado Y yo no puede ser Porque ni siquiera A mi me ha dado tiempo a verla Y luego todavía me dijo Mira coge tú la baraja Y yo la adivinó Yo cogí la baraja Según la carta la adiviné Fue creando una historia En la que poco a poco Iba cada vez a más Así que ese es el secreto Súper fácil Un simple reflejo Con el móvil Con lo que os dé la gana Y vais a poder dejar A todo el mundo sin palabras Así que espero que te haya encantado Si es así Por favor déjate un fuerte pulgar arriba Que me apoya muchísimo Suscríbete a mi canal Para un nuevo vídeo Todas las semanas Y también te recuerdo Que subo vídeos Todos los martes Aquí en el canal de Magic Artistry Y todos los viernes En el canal de J.Ribera Magia Que te lo dejaré por aquí Para que te puedas suscribir Y aquí un vídeo recomendado Que también está genial Recuerda ir a MagicArtistry.com Barra Halloween Para dejar tu email Y estar atento A las próximas ofertas Que vamos a hacer Tanto en la tienda Como en la escuela Aprovecha esta época Que es la mejor Para conseguir los mejores Trucos de magia Y barajas a precios irrepetibles Y nos vemos la semana que viene Con más y mejor Chao, chao